¿Qué onda chicos? Vamos a jugar en esta nueva ocasión un nuevo juego, el cual es Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories y empecemos. Este juego para mí es uno de los mejores de Yu-Gi-Oh! porque después de este sigue Yu-Gi-Oh! Duelist of the Rose y es un asco, ya lo jugué. No me gustó para nada, nada más voy a gastar dinero para Gameplay 2, tu nombre es R-Y-L-M, tu código de la lista ha sido registrado, tú puedes tener, no. Tú no puedes tener duelo o intercambiar cartas con el mismo Duelista de Código. Código de Duelista, puta madre. Concha de su madre. Tenía años que no jugaba este juego. Cuando lo tenía en mi viejo Play 1, alcanza a llegar las 690-700 cartas. Heishin. Vas, coño de la madre. Ese... eso es. He encontrado el último. He encontrado el final. No, he encontrado por fin. El tercero prohibido de los antiguos hechiceros. Hechicero. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, Skype, culiao Yu-Gi-Oh, Forbidden Memories Puta madre, siempre se me pasa Mi querido príncipe Está yendo a la ciudad para jugar cartas de nuevo Tú eres de la realeza, o eres de la sangre real Caminando en las calles de la ciudad Vestido como un pordiosero, o civil, o algo así No tienes vergüenza Para ser sinceros, estoy apenado, o algo así ¡Corre! Run away Espera, detente, príncipe Rat is gone Bye, bye Pero como necesitamos tener al primero Simón Murán, si mal no recuerdo Reins, príncipe R-Y-L-M Tú has regresado Ya es noche Por favor, regresa al palacio Querido príncipe Si usted sigue deseando jugar cartas Intente su mano contra mí Si usted pierde, usted tendrá O deberá regresar a su cuarto Estoy seguro de que no encontrará mejor oponente Vamos a tener gondola Jojojo, mi querido príncipe I talked to you ¿De qué? De enseñar el juego Veamos qué cartas me dieron al principio En fin Yo Recuerdo mis viejos tiempos Eso sí, empezamos con 8000 puntos de ataque Debería de ataque 10 puntos de vida Esa es muy buena carta Hay que atacar con Hay que atacar con todo lo que tengamos Porque Aunque es fácil Ya le quitamos 3000 puntos de vida Es muy sencillo Y eso de hacer fusiones Se puede hacer sin polimerización Sin esa Prestigiada carta ¿Qué carajos? ¡Puta madre! Bueno Aquí verán el duelo En un modo distinto Es una animación Es una animación como que en 3D Entre comillas Porque la verdad no está nada bonito Mejor dejaré que ustedes Lo noten por sí mismos ¡Ataque de burbuja venoso! Muerte No me dio ningún jodido dragón Me cago en la puta madre Lo sabía No me cago en la puta madre Otra vez lo hice Me equivoqué Me equivoqué Has ganado No me cago en la puta madre No me cago en la puta madre O la culéa Estas muras están bloqueadas y protegidas por el gran mago Heishi, ¿cómo en el Sardin los ciudadanos no son aceptados? Vete a la verga Chao en plaza He estado esperando por ti, René Yamilugomedina Juno estuvo aquí hace unos minutos, pero él se ha ido ¿Qué te parece un duelo? Vamos a dolear Vamos a hacer un duelo Un puto dragón Un puto dragón no tengo ¿Cuánto poder tiene el Shadow Spectre? No me conviene Espero que no me salga una fusión de 2100 puntos porque si no ya me cargó la puta madre Ángel hombre Más Bestia No, creo que no sale No me cago en la puta madre, otra vez lo hice Me confundo, me estoy confundiendo de botón En vez de poner este X pongo cuadrada Necesito una bestia de fuego No, creo que no sabe Que necesito är No, creo que no sea No, creo que no hari No, creo que no. No, creo que no Este juego me trae ya varios recuerdos Porque Uno de los primeros juegos que yo empecé a jugar En Yu-Gi-Oh Y pues Es como que Nostástico La idea de que Vuelvas A los juegos que Te llevaron a donde estás ahorita como gamer Pero bueno Está Por demás decir que Este juego Los jefes finales están De poca madre En fin Bueno como les comentaba yo en Cuando tenía mi Playstation 1 Yo alcanzé a tener casi todas las cartas Tenía Tenía A todos los miniquitos del cuadrado de duelo Lo Lo tenía Y ya 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 Tenía también las cinco partes de Exodia. No, mi baraja, de hecho, tengo en mis manos mi memory card de la Playstation 1 y aquí tengo todo. Lamentablemente no puedo yo pasar esa información de mi memory card a la computadora, sino estaría mejor. Estos, hasta que lleguemos a Zeto, son de los más fáciles de juego. Si es que no se les ocurre estar fusionando cartas porque eso me rompea las bolas, la verdad. En fin, esperemos que no. No, yo quiero que me den un solo dragón. Con eso estaría grandioso, la verdad, grandioso. Bien, ya por siquiera le voy a dejar la mitad de vida. Mando unos saludos a Charlie Dark, a Star Genie, a Luna. A Luna le mando un fuerte abrazo y un beso muy cariñoso. Espero que estés bien. Creo que nadie más. Ah, bueno, también le mando saludos a un amigo mío. Su nombre empieza con A y acaba mando, pero no va a ser su nombre completo. En fin. Sé de antemano que yo estoy improvisando un chingo, pero un chingo con esto. Creo que... Acabaré con este rujito. No, todavía seguiré con el chavo que sigue. ¡Ah, esa carta está genial! ¡Bien, bien, bien! ¡Juguemos de nuevo de alguna vez! A ver con otra persona más. ¡Hey! ¿Tienes algunas cartas raras? Yo me las he ingeniado para encontrar cartas buenas yo mismo. Si tú quieres... Las tendrás... Tendrás si me derrotas. Pero si pierdes, tú vas a tener que darme las tuyas. ¡Duel! A ver si no me rompe las bolas y me chinga. Si no, hasta ahí dejaré el puto video, porque si no tendré que hacerlo de nuevo. ¡Todo! 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 Espero que con Prince Double pueda yo fusionarla para crear a Sand, a Arena. ¡No, puta madre! ¡Soy la misma! Mejor me... Me chinga esa carta, porque... Es demasiado fuerte para... Para todavía la... Las cartas débiles que yo poseo. ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Oh! 1500 puntos de ataque, no chingues. Wasteland sin duda lo... Lo... Lo ayudaría un chingo, la verdad. A ver este más Guerrero, creo Puta madre Dejaré que se quede con la duda A ver si no ataca a mi guerrero Que se mueva ataque Bien, vamos iguales Tengo miedo Mil quinientos Ya casi no recuerdo bien Algunas fusiones Puta madre Un zombie armado No puede ser Que voy a hacer Que voy a hacer Puta madre Bueno ya puso uno de sus monstruos No, no puta madre Hijo de su puta madre No me complicó las cosas Este cabrón Puta madre No 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 Ya valí madres Ya valí madres Ya valí madres Puta madre Me cago Me cago en la puta madre Me cago en la puta Yo no, no me acordaba Que Metalfish Se podía hacer Con un pescado Y un robot Me cago en la puta Esa fusión Esa fusión De Necogal número 2 Ha sido Mi heroína En varias ocasiones Fija de su puta madre Es un puto Water magician Vamos a sacar una bestia Y Y un Y uno de fuego Con eso me lo chingo Probemos a ver si funciona Oh fuck yeah Mystical sand La neta es que me estoy Cagando En esas fusiones Son de las más fuertes Que puede dar mi baraja A decir verdad No Si La neta es Qué konnte No 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 Puta, tengo 11 cartas Tengo que eliminarlo A como dé lugar 3500, puta, si puedo, si lo voy a lograr, si lo puedo, si lo puedo conseguir Justamente los 3500, estarán diciendo Y gané No me caerá nada mal tenerlos Yo, en este prefiero Combatir Vamos a quitar una carta de las más débiles Porque cuando yo jugué por primera vez este juego Me fui a salvar y entonces cuando me di cuenta Yo ya no Yo ya no podía Retar a ese pinche roquito Me quedé puta madre Tengo que repetir todo el puto juego Y volverlo a retar para que lo tenga en mi muro de duelistas Un silver fan de 1200 No me chingues Perfecto Perfecto, creo que no se ha formado Voy a hacer pinte siniestra No me da confianza atacar con estas dos patas Así que lo voy a dejar un poco abajo Puta madre No Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Coño de la madre Oh, 2150 Jajaja 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 Créanme que nunca me imaginé que eso pudiera pasar Jajaja Pero me alegro Guerrero de la montaña Jajaja Perfecto Hacemos media hora de grabación En fin, nada más terminaré este duelo Y me iré a grabar Para así terminar esta parte La primera parte de Yu-Gi-Oh! Provident Memories En fin He ganado He ganado por fin Por fin Mierda Flaming Ghost Dos estrellas Roquito culiao Oh, sorprendente Pero está un poco espantoso Ese debe ser el trabajo de ese testable alto mago Heishin Cuando yo era un niño, una niña, él usaba It used to be more walls Él solía ser un poco más tonto Como sea, la actitud de los magos ha ido cambiando a peor ¿Qué clase de mundo viene? ¿Quieres hacer algún dato? ¿Le va? Sí Mira, es Yono Mira, es Yono No puedo creerlo Pero está teniendo un duelo ahí Yo perdí Creo que tengo... He gastado mis fuerzas en un insignificante tonto ¿Qué dijiste? Perdona mi elección de palabras Tú eres entretenimiento medio o barato o algo así Hey, Yono Tiana y R.Y.L.M. ¿Qué está pasando? What do you think? What do you think? ¿Qué piensas? ¿No es obvio? Tú perdiste No seas tan dura Yo no perdí Tuve un... Setpack Puta, no sé qué setpack I grow weary of these insects Yo crecí cerca de estos insectos ¿No hay alguien más ameno que... Que... Atraiga mi atención? Hombre... El nervio de este chico Hey, R.Y.L.M. ¿Por qué no lo retas? Después de todo Tú eres el mejor duelista Que yo haya visto Eh... Yo sé que tú podrás vencerlo Yeah Hazlo Muéstrale quién es el jefe aquí Hola ¿Tú eres mi siguiente víctima? Well Espero que seas mejor que... Eso Come on Tengamos el duelo Maestro Zeto El maestro Heishin llama por usted Ya veo So big hit Así que... Así es El duelo se ha pospuesto Estoy en lo correcto en asumir que tú eres un... Frecuentas la... El campo de duelo de la plaza Eso es correcto Entonces espera ahí Te das la gracia de... Que te visite Zeto es mi nombre Recuérdalo ¿Puedes creer este sujeto? Un... Mago con actitud Yeah Sí Un... 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 Charmer Charmer Un verdadero hechicero Tengo un presentimiento Lo pondrás en su lugar Eh... No lo harás Body o algo así Vamos Demos una vuelta Ante... Hacia el... Lugar de duelo Ok chicos Eh... Hemos pasado ya las primeras... Hola y... Save Ok chicos Aquí acaba... Esta primera parte De Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Forbidden Memories Puta madre Me cago en Dios Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Y los espero En la parte número 2 Adiós ¡Suscríbete! Parú S Gracias por ver el video.